¿Sabes qué es peor que una pacha furiosa? Aquí más de uno se verá en aprietos. ¡Te voy a enseñar a respetar a los hombres casados! ¿Qué le hace pensar que entre Madan y yo existe algo más? Muchas cosas. La forma en que la mira, en que le habla, en que la atiende. Aquí más de uno se verá en peligro. ¿Charo? ¿Eres tú? No, Koki. Sí, esta noche no soy Charo, soy... Y esta noche te voy a cumplir tres deseos. No te pierdas, al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 de la noche, en América. ¡Nos vemos! ¡Gracias!